Música Muy bien, vamos a hacer el pollito el pollito para nuestra taco party una taco party llena de frutitas y de color pues, que vamos a hacer con el pollo esto mis chicas lo conocen muy bien porque se lo pongo mucho en las dietas el pollo o el pavo rebozado en coco está buenísimo tan fácil como cogemos el pollo listo a los niños les va a encantar esto vamos a hacer para el relleno de nuestra taco party el clásico pico de gallo, vale vamos a necesitar un par de tomates maduros una cebolla lila un pimiento verde el zumo de uno o dos limones un poquito de cilantro y de perejil frescos sal y pimienta y es tan simple como cortarlas y cortarlas a cuadraditos bien pequeñitos vale como una brunoise pero un poquito más grande el tomate se corta con cuchillo de sierra por favor, por favor ¿por qué? porque si no se desafían los cuchillos le echamos bien el zumito de limón por todo para que lo quiera más picante pues utilizar cayena yo voy a utilizar una mezcla de... dale, dale vale esto, esto una mezcla de... esto no sale esto no sale nos van a quitar el tapón ponlo, esto ponlo vamos a utilizar una mezcla de pimientitas y un poco de sal rosa del Himalaya una pizquita de sal vamos a hacer la salsa de tomate vamos a utilizar 150 gramos de tomatitos cherry de colorines vamos a utilizar un tomate maduro un pepino una cebolla entonces lo clásico sería ponerle yo normalmente a la salsa de tomate le pongo ajo y tomate seco que lo he dejado de hidratar un poquito entonces le da ese toque diferente no obstante como vamos a hacer una taco party veraniega con mucho colorido y con muchas cositas frutales lo que voy a hacer es añadirle mango vale en lugar del ajo y el tomate seco o los jalapeños le vamos a poner mango otra opción sería que queda buenísimo uvas pasas las dejáis remojar durante 10 minutitos y ponéis uvas pasas con arándano azul también quedan buenísimas como veis Judith está cortando el pepino a daditos estamos cortando el tomate también vamos a cortar la cebolla dos pimientos dulces los regaremos todo con el zumo de una lima y de un limón vale ahora cogeremos estos dos tomates maduros los pasaremos por la batidora y luego le echaremos el zumo de un limón y de la lima esto es la textura a gusto del consumidor aquí ha quedado un poco más líquida los tomates, el zumo de un limón y el zumo de la lima ahora picaremos el cilantro y el perejil lo juntaremos, removeremos y pondremos un poquito de sal rosa al Himalaya y de pimienta se le podría poner la cayenne y demás pero hemos dicho que lo que vamos a añadir por último son unos taquitos de mango vale, porque estamos haciendo una taco party muy frutal aquí tenemos el guacamole, vale estoy pelando los aguacates para esta receta vamos a utilizar dos o tres aguacates bien maduros media cebolla lila y unos chiles mirad que pimientos más bonitos picantes, vale por ejemplo este es súper súper picante vamos a utilizar alguno semi picante entonces, para la receta tradicional del aguacate se utilizaría tomate no obstante yo en lugar de tomate lo que voy a hacer es hacer un aguacate frutal porque estamos haciendo la taco party veraniana ¿qué vamos a poner en lugar de tomate? semillas de granada para que no se os ponga negro dejad los huesos del aguacate dentro del bol lo tapáis con plástico de film y no se os pondrá negro ahora lo que voy a hacer es machacar los aguacates con un tenedor y pondré aquí el zumo de una lima lo echafará bien todo y luego añadiremos la cebolla el chile y el zumo de la otra lima rico guacamole ¿qué le vamos a poner a este guacamole? granada un guacamole super antioxidante si queréis decorarlo un poquito más muy bien pues ponemos unos tomatitos por aquí guacamole super antioxidante aquí tenemos los tres rellenos y toda bien y c y y 第二 se Gracias.